Bueno, aquí tenemos el el velocímetro que estamos viendo la cuenta de los kilómetros que lleva y tenemos en este caso nos interesa bueno, por ahí se oye un oído pero nos interesa esta cuenta que es el odómetro de viaje o contador de viaje que en este caso lo vamos a regresar a cero vamos a empezar si le damos para acá aquí va aflojando en el des, en el como el tornillo que le quita, pero aquí empieza a regresar a cero, podemos ver está regresando a cero y ahí está en cero, ahí está regresó a cero tenemos de que regresó a cero y ahí está mhm mhm mhm